Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas aquí a nuestro tiempo de Mogán al día, que hoy va a ser un poco diferente a lo habitual, a lo que tenemos ya acostumbrados con todos ustedes desde hace ya algunos meses, porque en los próximos minutos vamos a hacer una entrevista para hablar de empleo y para hablar concretamente en la primera parte del plan extraordinario de empleo social que pone en marcha el Ayuntamiento de Mogán de cara a los próximos meses, porque desde este 5 de noviembre va a dar comienzo, mejor dicho, el plazo para presentar toda la documentación que se les requiere. Para hablar de esto, vamos a hablar, como digo, del plan extraordinario de empleo social primero y luego también hablaremos algo relacionado con empleo, como es los planes de formación de alternancia al empleo. Saludamos a la concejala en materia de servicios sociales del Ayuntamiento de Mogán, Tania Adonso. Tania, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, bien, gracias. Bueno, pues ya en el mes de noviembre, Tania, y vamos a hablar cosas de lo que va a ser el próximo año 2019, porque esto es así, acaba un año, pero ya comenzamos a preparar algunas de las actuaciones que el Ayuntamiento de Mogán va a llevar a cabo y una de las más importantes que se viene realizando desde que entraron ustedes a gobernar allá por el año 2015, pues son estos planes extraordinarios de empleo social. Sí, así es, como cada año, cuando va finalizando el año, salen todas las convocatorias relacionadas con los planes de empleo sociales y lo que nombrabas también, los planes de formación en alternancia con el empleo. Y tras salir el acuerdo marco y la convocatoria, pues el Ayuntamiento de Mogán se ha presentado como se ha presentado siempre de aquí para atrás. Como bien decías, hoy se abre el plazo hasta el próximo día 16 de noviembre para entregar las solicitudes y recoger las mismas que las pueden tanto entregar y recoger en la Conserjería del Ayuntamiento de Mogán, en la medida de la Constitución número 4, y también en la Conserjería de los Servicios Sociales. En el resto de... es decir, en la OAC ya este año no van a recoger solicitudes ni entregarlas, sino va a estar concentrado tanto en el Ayuntamiento de Mogán, en la Conserjería, como en servicios sociales. Por lo tanto, aquellas personas que quieran participar en el proceso de selección de lo que es el Plan de Empleo Social de este año, pues ya está el plazo abierto en horario de 8 a 1, desde este lunes día 5 hasta el próximo día 16. El Ayuntamiento de Mogán en este año ha puesto del presupuesto municipal 600.000 euros para la contratación de trabajadores y aparte 90.000 euros que no aparecen en el Acuerdo Marco, que es la parte del material que utilizan todas las personas que van a ser contratadas y que empezarán a trabajar previsiblemente justamente la semana después del 8 de enero. A excepción de aquellas personas que ahora pasarán a nombrar, que son en este caso los perfiles con formación, que son contratados siempre la última semana de diciembre. Este año el Acuerdo Marco, el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Mogán y el Gobierno de Canarias, pues lo que hace también es recoger en dos fases el Plan de Empleo y te permite ya no solo hacer contratos de seis meses, sino también hacer contratos de un año entero. Desde que eso lo permitieron el año pasado, pues siempre hemos, de alguna manera, en base a las necesidades de lo que es el Ayuntamiento, hemos contratado determinados perfiles que antes no se contrataban porque no se apostaba o porque también recuerdo que empezó a hacer estos cambios tras solicitudes del Ayuntamiento hace dos años que nos permitieran contratar otro tipo de perfiles. Este año vamos a contratar concretamente a un auxiliar administrativo por 12 meses, que ya repetíamos el año pasado, un conserje también por 12 meses, un educador social por 12 meses, un profesor por 12 meses, un técnico de educación infantil por 12 meses, cuatro peones de la construcción por seis meses, cuatro peones de pintor por seis meses y 64 peones de limpieza. Esto es lo que es la primera fase. Luego hay una segunda fase que empezarían a trabajar a partir de julio, pero que ahí también se abrirá una convocatoria nueva porque cada vez que va a haber contrataciones se tiene que trabajar en base a la documentación actualizada y entonces probablemente en junio del 2019 se abrirá un nuevo plazo. Y en ese plazo las personas que van a ser contratadas son cuatro peones de construcción, cuatro peones de pintor y 52 de limpieza. Es decir, el plan de empleo social va a estar dividido en dos, por decirlo así. Como ya viene siendo habitual, los últimos años casi siempre se ha dividido en dos. El año pasado empezó a dividirse en dos porque antes es verdad que las convocatorias eran siempre a seis meses, pero tras los cambios que han habido en el convenio pues se ha pasado a que sean dos fases. Entonces desde el año pasado se han aplicado los planes de empleo en dos fases y ya desde que nos presentamos a la convocatoria pues ya el ayuntamiento tiene que decidir cómo va a presentar el plan de empleo social y este año pues lo hemos presentado así. Hablemos de los requisitos, Tania, requisitos que son casi que los habituales que como cada año hemos repetido, el tener más de 18 años y bueno, mejor que lo comentes tú. Sí, así es, tener más de 18 años cumplidos y menos de 65, estar inscrito como demandante de empleo en los últimos 24 meses, durante seis meses, tiene que figurar empadronado en el municipio de Moan con una antigüedad superior a los seis meses. Como siempre digo, se aplicará el criterio de rotación y no repetición, es decir, que aquellas personas que han participado en otros planes de empleo tienen que cumplir un tiempo sin participar en los mismos, al igual que después la parte social económica. Es decir, cuando ustedes van ahora, por ejemplo, a los servicios sociales a buscar la solicitud, verán que tienen un anexo a la punta de atrás en el que se solicita toda la documentación de la unidad de convivencia. Es decir, que si en mi casa vivo yo con mi hijo, con mi pareja y por poner un ejemplo, con mi padre, pues hay que entregar la documentación de la unidad de convivencia para valorar los requisitos socioeconómicos de todos. Eso no implica el que, por entregar, por poner un ejemplo, el certificado de pensiones, en este caso de mi padre o de mi madre, vaya a implicar que sea negativa a participar en este proceso de selección. Se valora la parte económica, se valora también un montón de circunstancias más, también teniendo en cuenta la parte social y por eso ustedes, cuando aquellas personas que se presentan en los planes de empleo son entrevistadas por un trabajador social, porque luego se forma, cuando estén todas las solicitudes entregadas, una comisión técnica en la que se valora todas las solicitudes que se presentan. Entonces, como siempre, aunque se contratan en este caso a todas estas personas, siempre se superan en solicitudes. El año pasado, por ejemplo, recibíamos, si no me falla la memoria, 162 solicitudes y fueron seleccionados unas 72 entre peones de limpieza y peones de construcción, más los perfiles con formación. Entonces, siempre hay unas prioridades a la hora de seleccionar y, desgraciadamente, no hay cabida para todos. Pero también es cierto que hay otras formas de acceder al empleo, que no son los empleos sociales, como pueden ser en las empresas privadas que nos llegan demanda o en otro tipo de formaciones, que luego hablaremos, como son, por ejemplo, los planes de alternancia con el empleo. Entonces, apostamos por crear empleo, que ahora, si quieres, paso a nombrar un poco las cantidades que a lo largo de los años hemos puesto para crear empleo en el municipio de Mogán. Y nada, como les comento a todo el mundo, desgraciadamente, en los planes de empleo no pueden participar todas las personas que se inscriben en el mismo. Muchas se quedan fuera porque también no cumplen requisitos. Otros se les da la oportunidad y no cumplen requisitos cuando están dentro. Otros, desgraciadamente, van esperando de planes en planes para trabajar cuando realmente los planes de empleo es algo que todos saben que no tiene una estabilidad. Es como, por decirlo así, es una oportunidad durante seis meses para de alguna manera mejorar la situación. Pero es como todo. Y por eso, por ejemplo, verán que siempre contratamos a un educador social y a un profesor en lo que es los planes de empleo con la idea de formar a esas personas y de que adquieran unos conocimientos y unas habilidades para luego insertarse al mercado laboral de forma privada, que es quien va a garantizar la estabilidad de un trabajo. Entonces, esa parte también la hacemos y lo que obtienen con esa formación que se da es las competencias claves nivel 2, que como todos saben son incluso titulaciones que te permiten acceder, por ejemplo, a los PFAE. Entonces, es una parte que nosotros consideramos importante llevarla a cabo en los planes de empleo y porque no todo debe quedar en contratar y ahí se queda y cuando acabes seis meses te quedas en el paro nuevamente y las circunstancias vuelven a ser las de antes, sino que adquieran una serie de competencias para la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo, que también lo trabajamos en los planes de empleo. Pues, oye, son más oportunidades y más, de alguna manera, nuestro currículo más ampliado y irnos a lo que es realmente lo que nos pasa a la estabilidad, que es lo más complicado, pero a lo que hay que trabajar y ponerse para conseguirlo. Ya lo hemos comentado aquí, ¿no? En casi todos los planes de empleo anteriores el dar esa oportunidad, ¿verdad? Que la administración no puede garantizar a todo el mundo un empleo estable y, por lo tanto, este tipo de planes es precisamente para intentar, pues eso, como bien decía, dar herramientas a esas personas, muchos de ellos con baja formación, de intentar tener un futuro mejor, que lo aprovechen, ¿no? Porque es verdad que, como dices, hay casos de todos los tipos y, hombre, a veces es muy penoso que haya personas que no lo terminen de ver así y no sean capaces de aprovecharlo. Y porque después es súper complicado, porque desgraciadamente, ¿vale? Es un municipio pequeño y cuando, es decir, cuando uno lo está haciendo mal, por ejemplo, dentro del plan, todos son malos. Eso no es así. Es decir, está claro que a los planes de empleo tienen derecho a acceder todas aquellas personas que cumplen los requisitos. Hay gente que aprovecha la oportunidad y hay gente que no lo ve como esa oportunidad y eso, como... Bueno, es lo que me toca. Y desgraciadamente eso no tiene por qué ser así porque todos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. Entonces, a los planes de empleo también hay que ir con ganas. Tengan en cuenta ustedes que los planes de empleo, además, no hay que, por supuesto, olvidar y agradecer toda la labor que realizan. Ya. Es decir, Mogán, en relación a la parte de limpieza, a la parte de orden que hemos conseguido, en este caso, con los planes de empleo, que por supuesto, a lo largo de los años te vas dando cuenta de lo que va fallando y que es necesario mejorar, ha permitido que zonas, algunos barrancos que hacían tiempo que no se tocaba, se hayan limpiado. Como pueden ver, desgraciadamente, la actitud incívica de muchos ciudadanos que te dejan toda la parte de los enseres domésticos en los contenedores donde realmente lo que tiene que ir es la bolsita y tienes a la gente del plan de empleo recogiendo esa basura diariamente, que vas a las 8 de la mañana y a las 12, desgraciadamente, está igual. Es decir, esa labor hay que agradecerla porque son gente que están ahí trabajando porque apuestan por el municipio y eso es lo que de alguna manera nosotros siempre decimos oye, es una oportunidad que hay, es una oportunidad que debes aprovechar y que mucha gente se ha quedado fuera de esta oportunidad por un montón de circunstancias, porque hay más prioridades en respecto a necesidades sociales de otros o porque realmente hay requisitos que no cumplen o porque han participado, por ejemplo, en otro plan y no les corresponde ahora participar en este plan. Bueno, querías hacer un poco una valoración de lo que han sido todos estos años de las inversiones que ha realizado el Ayuntamiento de Mogán en los últimos, bueno, casi cuatro años que vamos ya a cumplir con respecto a lo anterior que se venía realizando por parte de la administración local. La parte positiva de los planes de empleo que de alguna manera ha estado, una vez entramos en el 2015, es que aparte de poner más dinero por parte del presupuesto municipal, lo que conlleva a que puedas contratar a más personas, pues era lo que te decía, nos ha permitido contratar perfiles necesarios para formar a nuestra gente y que no se quedara simplemente en oye, trabaja seis meses y ya luego hasta aquí, ¿no? sino esa parte. Entonces, si comparamos, por ejemplo, desde el año, en los planes de empleo que salieron, en el año 2011, que salieron tres, por ejemplo, el Ayuntamiento de Mogán no ponía dinero. Eso que implica que, por ejemplo, en el 2011 solo fueran contratados en uno de los planes de empleo social 11 personas o en otro 16. En el 2012 estábamos en lo mismo, el Ayuntamiento de Mogán no invertía dinero en los planes de empleo. En el 2013 fue cuando mayor cantidad ponía al anterior grupo que pusieron 152.000 euros. Pero si empezamos a contar desde el 2015 hacia adelante, siempre ha ido un incremento. En el 2015 se ponía, en este caso estaba el anterior grupo todavía, cuando salió el anterior plan, 126.000 euros. Y en el año 2016 y 2017 se incrementó la partida a 340.000 euros. El año pasado destinábamos 555.000 euros. En el 2016, en el del Cabildo, que fue un plan que salió puntual y extraordinario, destinábamos 200.000. Y este año, como manifesté, poníamos 600.000 euros del presupuesto municipal para contratar a personal y a 90.000 euros para la parte del material y uniforme de lo que es el personal. Lo que quiero decir con esto es que al final, prácticamente con el mismo dinero del presupuesto municipal, a excepción de las subvenciones que nos puedan venir externas, que siempre vienen para proyectos concretos, al final apostar por el empleo y tenerlo como base a la hora de, de alguna manera, de prever los presupuestos, es una forma también de trabajar con las personas para, como bien decía, dotarles de herramientas para tener un futuro y una calidad de vida mejor. Entonces, apostar por el empleo, en este caso, nosotros creemos que es la mejor inversión, siempre he dicho que la mejor inversión en relación a la parte de formación y empleo, es lo mejor que podemos, de alguna manera, hacer los que, en este caso, somos gestores políticos y creo que se ha dado un salto bastante cualitativo y cuantitativo en relación a los planes de empleo y que hay que seguir trabajando por esto, pero sin olvidar, por supuesto, la parte de deberes y de implicación que debe tener el vecino y el ciudadano a la hora de que el ayuntamiento ofrezca oportunidades y que las aprovechen y las aprueben, y siempre con el objetivo de mejorar. Es decir, nosotros intentamos mejorar la calidad de vida de las personas e intentamos formarles para que aquello que está allá afuera, que ahora se ve muy de lejos, que es la realidad, que es el mercado laboral privado, pues le garantice lo que le debe garantizar, que es esa estabilidad económica para tener, pues, una estabilidad laboral y poder, de alguna manera, vivir dignamente. Bueno, antes hablabas de la implicación y de que tomárselo con ganas, ¿no? Esta oportunidad, al final, estamos hablando de un termómetro también para lo que se ve en el mercado laboral privado, ¿no? Muchas veces se queja de que no hay trabajo, pero también tiene mucho que ver con la implicación que pone la gente también a tener un empleo, porque estamos viendo que la economía, en verdad, que mejora, quizás no todo lo que desearíamos, pero casi siempre los datos están ahí, ¿no? Al final, el empresario se queja de, primero, de no formación y, segundo, de quizás no de tanta implicación por parte de la gente que quiere un empleo, quizás, pues eso, cómodo, y cómodo no siempre son las situaciones que nos encontramos en la vida. Es cuestión de actitud con C y de actitud con P. Es decir, está claro que tampoco podemos hablar de que se haya creado empleo a nivel privado, una barbaridad, ¿no? Pero sí se ha creado empleo. Y en Mogán se ha creado empleo a nivel privado. Y no estoy hablando a nivel privado de una empresa que esté con una concesión con el ayuntamiento, no. Hablo de empresas privadas y exclusivas que han venido a la bolsa de empleo municipal a buscar personas para trabajar. Claro. Yo no, no, es decir, está claro que todas las, hay empresas privadas que valoran mejor a los trabajadores que los sueldos son mejores y hay empresas privadas que a lo mejor las condiciones no son las más correctas y eso todos lo sabemos, yo no me voy a esconder en esa parte y es desgraciadamente lo que a veces nos encontramos. Pero está claro que desgraciadamente nosotros en este caso no estamos en disposición de elegir. porque o elijo quedarme como estoy o elijo ir al trabajo que de alguna manera me han ofrecido. Y yo no me escondo para decirlo, yo sé de gente que han salido, en este caso, con las puertas abiertas para acceder. Llámese, siempre pongo el mismo ejemplo, pero han accedido a otros empleos. Llámese camarera de, hablo de la hostelería, Alejandro, porque es donde más ofertas salen, ¿no? Llámese camarera de piso, llámese zonas comunes, llámese freganchín, llámese ayudantes de camarero. Bueno, todo eso está, todo eso ha salido, pero hay gente que se les ha dado la oportunidad, han durado poco o realmente ni siquiera han ido a las entrevistas de trabajo. Y se me olvidó el último también que ahora está teniendo auge, que es la parte de la construcción. Que los centros comerciales que ahora se están construyendo en Puerto Rico han demandado al Ayuntamiento de Mogán, en este caso, peones de construcción. Incluso el Ayuntamiento de Mogán ha sacado dos cursos gratuitos para sacarse la tarjeta profesional de la construcción. Es decir, que esos cursos que, por ejemplo, salen a 120 euros, que nosotros consultamos, los está subvencionando el Ayuntamiento a la gente que está desempleada. Pues te voy a poner un ejemplo porque la gente no me creerá, pero es que yo tengo el listado de la gente porque la empresa no las envía. Se enviaron 15 personas para trabajar en los peones de construcción. Empezó uno y duró un mes. Es decir, entonces, te doy la oportunidad, te formo, obtienes la tarjeta de la construcción. Te doy la oferta de trabajo en la cual tiene garantía de empezar. Está el que ni siquiera se presentó a la entrevista de trabajo, y eso lo sabemos porque tenemos un feedback, empresa-ayuntamiento. Está el que empezó y el que se fue. Yo no creo que las condiciones laborales sean tan malas, Alejandro, porque ahí hay obreros y peones de la construcción que te vienen de Aruca, de Galdar, de Las Palmas, que vienen directamente a trabajar. Entonces, eso es una realidad y lo palpo yo y lo palpa la gente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos un trabajo, por ponerte un ejemplo, en el que estemos sentados en una oficina de más? Vale, sí, no te digo que no lo obtengas, pero entonces para eso hay que estudiar y para eso hay que formarse. Y si desgraciadamente esa es la realidad que ahora nos toca, pues tenemos que acogernos a lo que hay. Y yo siempre me pongo un ejemplo. Yo estudié e hice mi carrera universitaria, pero yo, antes de entrar aquí, como no encontraba mi carrera universitaria, yo trabajaba en un supermercado. Y no pasaba absolutamente nada. Era lo que me tocó y ahí estaba. Entonces, eso es un poco el mensaje que yo creo que hay que trasladar, que no todo es fácil y que no todo te lo van a regalar. Y esa realidad, por desgracia, existe en el municipio de Mogán. Probablemente en otros municipios, pero en el municipio de Mogán es sangrante porque yo lo veo y lo vivo diariamente. Y eso a mí me, de alguna manera, uno se pregunta, ¿pero qué estamos haciendo mal? Si te estamos dando todas las herramientas. ¿Ustedes creen que realmente se vive cómodo acudiendo, por ponerte un ejemplo, yendo a los servicios sociales? Es que es verdad que es un recurso que está al que se pueda acceder cualquier vecino que quiera ir a informarse, a solicitar cualquier ayuda. Estamos, es un recurso al que todo el mundo tiene derecho a acceder si cumple lo que se le exige, ¿no? Pero, ¿eso es lo que uno quiere para toda la vida? ¿O realmente es algo a lo que tengo que acceder porque en este momento me está yendo mal? Voy a ver por dónde camino para ir a mejor. Entonces, creo que hay un poco aquí de, no sé si llamarlo dejadez, no sé si llamarlo comodidad. Comodidad, pero es bastante triste. Y porque después hay gente que realmente tiene interés y no llegan a donde está el empleo, desgraciadamente. Pero después hay otros que lo buscan y lo encuentran, sin pasar ni por nosotros, ni por mí, ni por nadie, ni por ninguno de nosotros. Que tú te enteras que lo ves y de repente le dices, porque eso no ha pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? No estoy trabajando y me encontré trabajo. No ha pasado ni por mí, ni por nadie. Ellos solos buscaron empleo y lo encontraron. Pues sí. Bueno, un debate este, Ámplio. Sí, bastante. Y otra de las grandes oportunidades que ha dado el ayuntamiento en los últimos tiempos, vamos a terminar hablando de los planes de formación de alternancia al empleo. Hace, por cierto, muy poquito, hace justamente una semana y media nos llevamos ahí hasta el centro de formación de las Marañuelas, con motivo de aquel PFAE que venía del Instituto Insular de Deportes y aquel aperitivo que les ofrecían. Tuvimos la oportunidad de hacer una valoración final del servicio de bar y cafetería que está a punto de acabar. Y allí tuvimos la oportunidad también de hablar con la persona encargada del servicio canario de empleo. Y, bueno, Dania, tú nos vienes a confirmar que prácticamente está ya todo hecho, como él también nos indicó entonces, pendiente de resolución para sacar adelante una vez más esos planes de cara al próximo año. Sí, así es. Este año presentamos cinco planes de formación de alternancia. Ya hemos aprobado los proyectos por parte del Ayuntamiento de Moab y estamos esperando la resolución de lo que es el servicio canario de empleo. Que, previsiblemente, probablemente tenemos en positivo los cinco proyectos porque una de las cosas que exigen por parte del servicio canario de empleo y que hemos cumplido con el resto de los PFAE es la inserción laboral después de terminar los PFAE. Entonces, por ejemplo, con los de restauración del año pasado ya hemos cumplido la parte de la inserción. Entonces los hemos vuelto a presentar. Y luego hemos vuelto a presentar otros que ahora pasaré a nombrar y que estamos esperando, como dices, a la resolución. Antes de pasar a nombrar un poco los que hemos presentado, en breve se iniciará una campaña para que la gente de alguna manera sepa cómo funcionan los planes de formación en alternancia a la hora de poder participar en el proceso de selección, porque también es un proceso de selección. Esto no son como los planes de empleo sociales. Aquí no se mira la parte social ni económica, ni se le pide ese tipo de documentación. sino que para acceder de alguna manera y tener posibilidad de participar en ese proceso de selección, las personas tienen que estar desempleadas. Es verdad que en base al PFAE en el que uno se presente tiene que tener un requisito u otro, pero es importante que todas las personas que estén interesadas en participar en los planes de formación en alternancia con el empleo tienen que pedir cita al orientador laboral, o lo que es el tutor de empleo del Servicio Nacional de Empleo. ¿Por qué? Porque cuando vas a las entrevistas personales, en este caso con ese perfil de Servicio Nacional de Empleo, que no es, para dejarlo claro de alguna manera, no es el que te encuentras cuando vas a apuntarte como demandante. No, es otro perfil que existe dentro del sistema al que de alguna manera a todos, quien quiera acceder para informarse si hay cursos o que le guíen a hacer un currículum de forma correcta o que le guíe por dónde caminar cuando uno está desempleado. Esa es de alguna manera la función del orientador de empleo y el tutor de empleo. Entonces, todas aquellas personas que de alguna manera estén interesadas en participar deben pasar por esa figura. Eso no garantiza, Alejandro, que vayan a participar en el proceso de selección y te explico el por qué. En la convocatoria, por ponerte un ejemplo, en una convocatoria de un PFAE concreto, hay 15 alumnos a contratar, porque normalmente los PFAE se contratan a 15 personas. Bien, de 15 personas realmente en el proceso de selección están, de alguna manera, el mínimo obligatorio a participar son 45. ¿Por qué? Porque por una persona contratada tienes que hacer 3 entrevistas. Entonces, 3 por 15 son 45, por lo tanto, cuando el ayuntamiento presenta un PFAE y tiene que sacar a 15 alumnos, va a hacer un proceso de selección de 45, pero que si en el INE hay 200 apuntadas, los que salen son 45 de esas 200, que dentro ellos hacen algún proceso, entiendo, de sorteo o de ver si cumplen o no para acceder a esa entrevista. Entonces, funciona distinto. Incluso a la hora de la selección de aquellas personas que van a participar en los PFAE hay un técnico del ayuntamiento en representación en esa selección y los técnicos del Servicio Ganario de Empleo. Pero en este caso, incluso a la hora de llamar para ser entrevistado, es el Servicio Ganario de Empleo quien llama. Y los listados de las personas que puedan cumplir para participar en el proceso de selección es el Servicio Ganario de Empleo quien llama. No es como nosotros en los planes de empleo que hacemos una entrevista para ver si cumple y luego le mandamos al Servicio Ganario de Empleo para si cumple la parte del INE, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ese paso previo a... Entonces, este año hemos presentado 5, entonces van a ser contratados 75 personas como alumnos y después la parte del profesorado que son unos cuantos más, entre 5 directores, coordinadores, etc. Entonces, hemos presentado 5 que los paso a nombrar para que un poco la gente sepa a la hora de a lo mejor de los que vayan a solicitar cita para ir al orientador de empleo, los que Mogam va a presentar por si se quisieran informar, ¿no? Vamos a presentar el del Servicio Ayudado a Domicilio nuevamente, pero en este caso el que está a día de hoy es para mayores de 30. Nosotros hemos decidido presentarlo ahora para menores de 30 años, ¿vale? Para acceder a estos PFAES hay que tener un nivel 2, eso quiere decir que o tienes las competencias claves nivel 2 aprobadas, inscritas en el INE, eso es súper importante, de nada vale tener el título en casa y no inscribirlo, o la secundaria aprobada. Parte positiva, que tampoco lo mencioné, es que este año hemos decidido presentar un PFAES, pero obtiene dos certificados profesionales. Doblamos la parte de formación y ahora, por ejemplo, si yo el año que viene soy seleccionado para el PFAES de Servicio Ayudado a Domicilio, también voy a obtener el PFAES de atención a personas dependientes en instituciones sociosanitarias. Es decir, voy a obtener, tras 11 meses de formación, dos certificados profesionales, dos titulaciones. Eso no está este año y eso lo hemos querido implementar para el año que viene. Entonces, esas personas van a salir con dos certificados profesionales. Luego hemos presentado también el de limpieza, que también son dos, vas a obtener el certificado profesional de limpieza en espacios abiertos y de limpieza en espacios cerrados. En este caso, estos dos son de nivel 1, es decir, no se necesita formación y hemos decidido presentar uno para mayores de 30, como el que está ahora, y otro para menores de 30. Luego volvemos a repetir la parte de restauración, que es el de, por un lado, el de servicios de restauración, en el que obtienes servicios de restauración y servicios de bar y cafetería. Este es para menores de 30 y también se obtiene con nivel 2, recuerdo y repito, o secundaria, el título de secundaria o el nivel 2 de competencias clave. Y, por último, vamos a presentar también el de bar y cafetería más sommelier, que esto es nuevo también, y que es para un nivel 2 y un nivel 3. En este caso es para mayores de 30. También se pide la secundaria obligatoria o el nivel de competencias clave 2 y el nivel 3 es simplemente que dentro, mientras estás estudiando esa parte, vamos a trabajar la parte del nivel 3 y puedes obtener un certificado profesional de nivel 3. Entonces, eso es un poco lo que hemos presentado, que estamos esperando que nos resuelvan, que en principio nos han dicho que sí, pero sabes que sin resolución oficial, pues todo queda un poco simplemente en presentación. Y que si todo va como esperamos, pues probablemente, yo creo que en diciembre, enero, ya estará la resolución y se empezará por parte del Servicio Canario de Empleo a llamar para la selección. Pues nada, muy atentos, ¿no? Y como comentabas, Servicio Canario de Empleo es el que tiene, en este caso, la primera palabra en todo este asunto, o casi también la última, es donde tienen que describirse, donde tienen que informarse, como bien decía, y es la puerta de entrada para todos estos planes de formación de alternación con el empleo. Así es, y que no se olviden, que eso es súper importante, que también me lo he encontrado, los DARDE, que son el documento cuando tú te inscribes en el INEM, como saben, caduca cada tres meses. En el momento que se te caduca la parte del DARDE, desapareces del sistema. Es decir, que no se olvide la gente de que siempre cada tres meses hay que renovar y firmar el DARDE para que garantices que siempre estás en el Servicio Canario de Empleo apuntado y que cumples los requisitos de acceso. Llámese para planes de empleo, llámese para PFAE. Pues Tana, no sé si quieres añadir algo más, simplemente volver a repetir como hemos comenzado con el Plan Extraordinario de Empleo Social y esa apertura del plazo para presentar toda la documentación a partir de hoy hasta el 16 de noviembre. Sí, que las solicitudes, como bien decíamos, para que todo el mundo lo sepa, es en la Consejería del Ayuntamiento de Mogán en horario de 8 a 1 y en la Consejería de Servicios Sociales en horario de 8 a 1. Una vez entrenen las solicitudes, posteriormente se les llamará para ver si falta o no documentación, se les hará una entrevista con el trabajador social y ya probablemente en finales de diciembre, entre todas las solicitudes que están presentadas, ya se conocerán las personas que han sido seleccionadas en base a los requisitos y de alguna manera a los casos que no lleguen, porque cada caso, como todos saben, es un mundo y se debe valorar, sin más lo que decía antes, que los que de alguna manera participen aprovechen la oportunidad y los que hayan quedado de alguna manera no han sido seleccionados para este plan por diferentes motivos, que ya lo sabremos cuando termine la selección, pues decirles que también hay otros programas a los que se puede acceder sin ningún tipo de problema y por ponerte un ejemplo, los PESFAE. Tania, muchísimas gracias y seguimos, lo contaremos aquí seguramente en nuestros habituales boletines informativos, también a través de la radio, pues una vez que ya concluya este plazo del cual hemos comentado. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Bueno, pues de empleo, hemos estado hablando durante todos estos minutos, toda la información, como es habitual, la tienen ustedes a la mano en www.mogan.es en donde habitualmente en la web municipal se publica todo este tipo de asuntos, los que hemos venido a comentar, sobre todo lo que tiene que ver con el plan extraordinario de empleo social que se pone en marcha con ese plazo abierto para presentar la documentación, tanto en Mogán como en Arguinín, en servicios sociales y en horario de 8 a 1 de la tarde. Ustedes, como siempre, gracias, continúen aquí, aquí en nuestra programación habitual, a través de Radio Televisión Mogán. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video